Hoy quiero enseñaros muy rápidamente este nuevo estuche, esta nueva serie de la Germania Mint una ceca privada que como muchos sabréis, a pesar de su nombre, se encuentra en Polonia Quiero mostraros una de sus últimas producciones nada más y nada menos que este estuche dedicado al Ragnarok el fin del mundo, podríamos decir, según los nórdicos, según la mitología nórdica es una auténtica pasada este estuche y ya está agotadísimo de hecho, si me apuráis, se agotó antes de ponerse a la venta cosa mala, mirad, qué auténtica pasada este acabado exterior que tiene este estuche no solo esto es brillante, sino que aún por encima es como alto relieve estas cabezas de estos dos lobos, que son el bueno de Skoll y el bueno de Lapi pues es eso, tienen ese acabado brillante y aún por encima tienen un acabado alto relieve de la misma forma que el logo de la Germana Mint, el águila bicéfala pues también tiene tanto el acabado brillante como el acabado en alto relieve que lamentablemente vosotros no podréis notar en demasía no, aunque juegue con el estuche no lo podéis notar en todo caso, una auténtica pasada, este nuevo estuche ¿y por qué digo esto? no solo por el aspecto exterior, que ya está bastante bien no está nada pero que nada mal fijaos qué tenemos en el interior fijaos qué auténtica pasada de monedas estaban esperando por nosotros aquí tenéis al bueno de Skoll persiguiendo al Sol y aquí debajo tenéis a Ati, que antes no sé si lo llamé el Ati de hecho, ahora que estoy pensando que está persiguiendo en todo caso a la Luna qué auténtica pasada fijaos cómo es, una cápsula doble qué bonito fijaos el acabado pues del otro lado de la otra cara de la moneda qué chulada sí, todo este amarillito que veis por cierto es oro lo oscurito es sutenio y el resto, si no me equivoco, es plata qué piezas tan sumamente bonitas ¿sabéis cuántas se hacen de cada una de estas dos monedas? tan solo 500 ejemplares una tirada cortísima cómo no se iba a agotar prácticamente al poco de salir a la venta este estuche es que estaba blanco y en botella y más con lo bonitas que son fijaos, aquí tenemos el mítico certificado de autenticidad que suele acompañar a todas las piezas de la Germania Mint si lo abro y os lo enseño rápidamente bueno, aparte de una explicación de quién viene siendo el bueno de Skoll y el bueno de Hatti pues aquí dentro en la página o bueno, en la página, en la doblez central si me permitís pues tenemos la información más importante se nos indica que son dos piezas con una denominación ficticia vamos a decir, de cinco marcos el año, la pureza, el diámetro, bla 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 y los acabados entre los que tenemos el oro amarillo, el rutenio y por supuesto la plata porque digamos que ya no solo el centro sino prácticamente toda la moneda es plata de hecho de esta moneda tenéis una versión normal y corriente en plata que mira, la tengo por aquí esta os la voy a enseñar otro día esta es una de ellas el bueno de Hatti ya veis plata oscurecida chulísima pero ahora no estamos hablando de esto ahora estamos hablando de esto así que volvemos a lo que os decía y fijaros tirada limitada 500 set 500 carteras o 500 estuches y este ya es prácticamente el número 400 y de todas formas fiaros de mí esto está agotadísimo esto el que no lo compró en una preventa o algo por el estilo lo va a tener imposible no lo siguiente de conseguir esto es una cosa loca la demanda que ha habido por este estuche y aparte es que es que es chulísimo es una auténtica pasada un auténtico lujo terciopelito la cápsula especial doble y las monedas es que son brutales señores y señores brutales fijaros como al margen de que tengamos al lobo persiguiendo el sol o por aquí persiguiendo la luna fijaros como tenemos representada por ejemplo África y Europa y también pues en la otra pieza tenemos América del Norte y América del Sur que pasada que cantidad de detalles tienen estas dos piezas muchacho que barbaridad una pena bueno una pena no que leches fantástico que solo se hicieran 500 y que se agotaran no puedo ver para todos y de hecho pues el que no haya para todos es incluso interesante especialmente pues para quien la consigue porque el día de mañana se puede revalorizar y por tanto pues oye el haber estado ahí el haber tenido los 200 y pico machacantes para gastarse en este estuche en su momento pues oye puede que el día de mañana le dé una alegría si esto se revaloriza ¿por qué? porque hay demanda porque la gente lo quiere y está dispuesto a pagar pues en vez de 210 euros que es lo que cuesta ahora cuando salió pues no sé me lo invento 250 260 300 lo que sea y esto pues hombre siempre puede ser algo una bola de nieve que se va haciendo más grande conforme rueda si la Germania sigue sacando piezas a santo del Ragnarok del fin del mundo de los nórdicos o de la mitología nórdica ¿vale? de la cartera o de la caja exterior no hay mucho que decir salvo que es la mítica cartela exterior de cartón no tiene mucha ciencia con los logos de la Germania Mint y por eso que sé gente chulísimo esto chulísimo que auténtica barbaridad como se han sacado la chorra los de la Germania Mint con este estuche y con las piezas sencillas ni os cuento lo que pasa que de esas os voy a hablar otro día serían esta y esta son exactamente la misma moneda pero en vez de tener los acabados raros con rutén y con no sé qué y no sé cuánto pues es la moneda normal y corriente de plata a la que eso sí le han dado un acabado negro un black finish que queda muy guay decirlo en inglés aunque casi no entendamos lo que nos dicen en fin no os las enseño más que estas os las tengo que enseñar otro día y os tengo que hablar otro día de ellas en todo caso ya veis nuevo estuche de la Germania Mint prácticamente ya imposible de conseguir vosotros echad un vistazo no vaya a ser que encontréis alguno por alguna parte pero qué lujo de estuche qué lujo de estuche señoras y señores mamá guapísimo la Germania siempre petándolo con sus movidas tío es increíble qué bien lo hacen tío qué bien lo hacen en fin señoras y señores no tengo nada más que contarles así que lo vamos a ir dejando ya por aquí espero que hayáis disfrutado este nuevo vídeo sobre una pieza ciertamente escasa y que puede dar mucho que hablar en el futuro y por hoy pues poco más mi gente nos vemos en el siguiente vídeo